A mi no me asustan con su flow, no 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 Vengo bien firme con el micro en on en on Haciendo bulla con toditos mis carnales Sonidos cron, llegaron los infernales A mi no me asustan con su flow, no 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 Vengo bien firme con el micro en on en on Haciendo bulla con toditos mis carnales Sonidos cron, llegaron los infernales De nuevo regresamos con el estilo cabrón Y que viene con el paca Eddie de así chore flow Seguimos siendo la causa, el que le mete pausa Y que causa la envidia en los raperos Ni fresón ni callejero, pero sigue siendo guero Y gente con la gente Y no porque cante rap piense que soy un delincuente en este ambiente La compes son mis clientes, siguen dándome fama La envidia lo atormenta Cabrones pa' rapear que van haciendo conecta Los amos de la pista vienen por la conquista Que envidiosos hay hasta donde llega la vista El paca no se preocupa, pues disculpa si se ocupa Que acaban los ustedes Y sigan divulgando que su envidia es por los MFR Que el ego nos levantan, con palabras se atragantan Vamos, sigan hablando Entre más me envidia, más sigo sonando La violeta que pega, que todo congela Me quedo tranquilo, me la paso rela Ellos quieren ser, intentar ser como yo soy Hoy estoy en todos lados, me escucho en cada form Cotorreando con mis homies, me la paso bien perrón Que me digan lo que quieran, que le busquen la manera Fiera, viera, diera mi capacidad para llegarme Tardes se les está haciendo para poder alcanzarme Dicen que van a darme, solamente los escucho Me miraron por la calle y dicen que hasta me discuto No mientas, pinche morrillo puñetas Guachas a los changos récords son rappers de otro planeta Guachas a los changos récords son rappers de otro planeta A mi no me asustan con su flow, no, 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 no Vengo bien firme con el micro en on, en on Haciendo bulla con toditos mis carnales Sonidos cron, llegaron los infernales A mi no me asustan con su flow, no, 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 no Vengo bien firme con el micro en on, en on Haciendo bulla con toditos mis carnales Sonidos cron, llegaron los infernales Yo sigo haciendo ruidos con toditos mis carnales Pónganse truchas que llegaron los anormales Dale, oye Chory Flow Súbele a la pista pa' que yo le meta lento, es slow You know, oh, este es mi flow, ho No pueden conmigo, no, cuando les tiro los castigo You know, oh, este es mi flow, ho No pueden conmigo, no, cuando les tiro los castigo Yo sigo avanzando, a varios voy rebasando Aunque mis espaldas dos que tres putos estén hablando Yo no ando fanfarroneando, mucho menos criticando Lo único que hago es tirarle a los que están mamando Ando con toda mi click, MFL es la que rifa Les digo morros pendejos que ustedes me causan risa Baby Diaz no les avisa, por su clan él se desliza Esto lo hago despacio, miren que yo no llevo prisa Vengo bien puesto con el micro en un cabrón El underground sobre las venas y el corazón Le doy un giro inesperado a esta cultura Raps sin frontera, recargado y sin censura Que van dando estilos men, tres güeyes que no sirven Ellos suenan mal y su lírica es horrible Hablan de maldad y no tienen humildad Y ni siquiera se acercan a lo que es la realidad Se le dejo a la trama, no pueden negarlo Su rap es muy malo, deben mejorarlo Guacharan los changos en los dos de opción Y dejen de hablar, que se ven la acción Y dejen de su pedo, pues, pues que le hago Cuando agarro el micrófono, cabrón, pues me los trago Soy ese cabrón, mamón, que escuchan al diario Porque acá para Monky Records no hay adversario Soy ese cabrón, mamón, que escuchan al diario Porque acá para Monky Records no hay adversario A mi no me asustan con su flow, no, 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 no Vengo bien firme con el micro en un en un Haciendo bulla con toditos mis carnales Sonidos cron, llegaron los infernales A mi no me asustan con su flow, no, 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 no Vengo bien firme con el micro en un en un Haciendo bulla con toditos mis carnales Sonidos cron, llegaron los infernales